muy buenas gente de youtube como están y les vengo trayendo un nuevo vídeo para el canal esta vez de humanity dash anteriormente he subido unos unos cuantos vídeos de humanity que eran de los primeros niveles que hay de éstos pero no dejé de subir por qué no la razón no ni siquiera sé por qué los deje de subir pero bueno y desde entonces si lo he jugado diario de hecho tengo el 99% completado de todo de todo a excepción de club este nivel porque no sé estoy muy idiota y muerto 95% con 2395 intentos no sé por qué me muerto esa cantidad de por ciento si cualquiera lo pasa desde desde ahí pero no sé y hoy estoy decidido a pasarlo si no me escuchan hablar mucho es para concentrarme y para que puedan escuchar ustedes las canciones bien gracias no puede ser No, no, no. No, no, no. 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 No, no pueden darme. Pueden decirme que jueguen sus niveles y ya. Les daré like y todo eso. También les enseñaría mis niveles. Algunos no porque están feos. Bueno, si les gustó. Bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse y adiós.